Informarles que ya recibimos el primer pago, bueno ya llevamos 779 personas que han realizado ya su pago. El día de hoy el primer pago se recibió a las 6.31 AM y bueno pues ya tenemos un acumulado de 606 mil pesos 143. Realmente vamos bien, empezamos, las personas están empezando a acudir con nosotros y queremos hacer la invitación a todas las personas a que pasen a pagar su predial para este pago de predial anticipado. Como bien mencionaban hace ratito, tenemos el 20% para la población en general en los meses de enero, febrero y marzo y el 50% para las personas que están jubiladas, pensionadas, madres solteras, discapacitados y las personas de la tercera edad. Tendremos el 100% de la condonación de la multa en caso de algún adeudo que tengan solo durante el mes de enero. Y vamos a tener nuestras oficinas, como bien comentaba Rosario, que tenemos 31 cajas en las diferentes oficinas, en el edificio Trigueros, DIF Matamoros, Tránsito, DIF Casa de la Mujer, Obras Públicas y Registro Civil. También lo podemos hacer de manera virtual, que esas son las 24 horas, a través de tesoreriavirtual.veracruzmunicipio.gov.mx. Y bueno, pues realmente invitamos a toda la población a que acuda y que sepan que estos recursos que vamos a obtener como ayuntamiento serán utilizados transparentemente, que van a tener un buen destino y queremos invitar a toda la población a que hagan el pago del predial anticipado y que no lo dejen para más tarde, sino que aprovechen estos descuentos, con que confíen en nosotros y que sepan que tendrán buen destino estos recursos. Quiero agradecer al síndico del Ayuntamiento de Veracruz, que se encuentra con nosotros, el licenciado Manuel Rivera Polanco, la licenciada Sonia Colorado Alfonso, regidora primera del Ayuntamiento de Veracruz, quien preside la Comisión de Hacienda, licenciada Rosario Ruiz Lagunes, tesorera del Ayuntamiento de Veracruz, y al licenciado Arturo Pérez Domínguez, director de ingresos del Ayuntamiento de Veracruz. Muy buenas tardes a todos, saludo también a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias.